Y la ex bebé Maribel Velarde fue nuevamente interrogada por la muerte de su pareja Jaime Rojas. Ahora el nuevo implicado en este crimen sería el delincuente conocido como Shakira. Vestida con buzo blanco, la bailarina Maribel Velarde acudió a la dirinque para rendir una nueva manifestación respecto al hallazgo en su vivienda de surco del cuerpo sin vida de Jaime Enrique Rojas Canevaro, su conviviente. Con evidente nerviosismo Velarde equivocó su ruta de ingreso y terminó dentro del área de prensa, donde estuvo 20 minutos encerrada. Posteriormente se inició el interrogatorio que duró 3 horas. Durante su aparatosa salida, Panamericana Televisión consiguió en exclusiva las imágenes del interior de su vehículo. Maribel, ¿qué relación tenías con esto? Solamente yo no sé una cosita. Maribel, Maribel. Maribel, ¿qué es lo que ha pasado? Maribel, ¿qué es lo que ha pasado? Maribel, ¿qué es lo que ha pasado? Otra propiedad inmueble, además de darle dinero, para evitar que Shakira pueda encontrarlos y vengarse. ¿Shakira supuestamente le ha estado llamando a esta persona y ha tenido influencia en el hecho de que se haya matado? No. ¿No tiene nada que ver? Tras estas presiones, Rojas Canevaro se habría suicidado. ¿Pero quién es Shakira? José Quispe Huamán, alias Shakira, es un delincuente con múltiples ingresos a prisión e implicado en secuestros y robo agravado. El cabecilla del grupo denominado Los Satanases de las Residencias. La bailarina lo conoció cuando tenía 19 años y aunque por años se empeñó en negarlo, finalmente terminó aceptando que Shakira era el padre de su primera hija. Esta es la segunda vez que la muerte ronda en torno a la bailarina. En abril de 2010, Gino Tello Otiniano, conocido narcotraficante y padre de su segundo hijo, fue encontrado muerto en casa de la bailarina, de la misma forma, con un disparo en la cabeza. Pero han sido muchas más las ocasiones en que la bailarina ha estado ligada a sujetos acusados de narcotráfico, robo y estafa. Como los narcotraficantes, Pedro Pérez Miranda, alias Peter Ferrari, y con Antonio Regifo, alias Polaco. Así como con Cromwell Galvez, exfuncionario del Banco Continental, que se dedicó por cinco años a robar sistemáticamente dos millones de dólares y quien la llenó de regalos. Esta vez la justicia la pondrá tras las rejas o seguirá en libertad para que, nuevamente, la muerte ronde a quienes la relacionan, afianzando su conocido apodo de la viuda negra. ¡Cuidado, cuidado!